Noticias Sola Ruedas Tiene el gusto y el placer de tener una entrevista mano a mano nada más ni nada menos con Miko Girbonen quien es piloto oficial del equipo de Rally de Citroën y que está aquí en Buenos Aires previa a lo que es el Citroën de Córdoba y bueno, primeramente lo vamos a saludar a Miko Bueno, muchas gracias por esta entrevista especial ¿Cómo estás aquí en Argentina? Es muy agradable estar aquí, gracias Es un país tan fantástico y también tiene un buen Rally y cada año es muy agradable volver aquí Bueno, el año pasado jugaste a Ford y el año pasado jugaste a Citroën ¿Cómo fue la adaptación? Ha sido muy bueno En el principio estaba un poco nervioso porque tenía 8 años con Ford así que pensé ¿Cómo voy a estar en el equipo? Estaba luchando por todos estos años pero el equipo ha hecho muy fácil para mí y me sentí muy bien bienvenido y ha sido muy emocionante conocer a todas las nuevas personas y conocerlos también así que ha sido muy bueno ¿Cuál es la diferencia entre Citroën y Ford? La lengua tal vez tal vez No, no Algo hay una 구ca tal vez con la misma idea para construir un raleír Entonces, los autos son diferentes y также la mayor sorpresa ha sido como el equipo funciona por supuesto que la segunda efectivamente ha funcionado muy difícil pero con la Citroën con toda la atención en los pequeños detalles ha sido muy impresionado Así que están realmente pensando en todo. Muchas gracias y espero que ganes en Córdoba. Sí, espero. Muchas gracias.